Todas las organizaciones periodísticas panameñas se han pronunciado, igual que internacionales, sobre este fallo de New Business y sus implicaciones que tendría hacia la libertad de expresión y hacia el ejercicio de una libertad de prensa, el fallo de la jueza Valoisa Marquín. Es referente de PASA que Dustin Guerra, director del Panamá América, era... Es decir, la compañía ni siquiera fuera parte del proceso. Bienvenido, como siempre. Gracias, Fernando. Ingeniero, buenos días. De verdad que el caso New Business nos ha ocupado todo este tiempo y el fallo ahora representa para todos los gremios periodísticos, creo, existe una preocupación por la decisión de la jueza Valoisa Marquín de incluir en su decisión final la disolución de dos sociedades que son parte del grupo PASA y pasar el 100% de las acciones de PASA al gobierno. Aunque esta es una decisión de primera instancia, preocupa mucho y llama la atención la forma en que se toma la decisión de disolver estas dos sociedades. ¿Y por qué es preocupante? Porque, como han dicho ya los especialistas en Derecho, yo respeto mucho a los abogados, ellos explican de que estas sociedades y el grupo PASA como objeto de investigación no estaba dentro del proceso. Nunca tuvo la oportunidad de defenderse la empresa como una sociedad, y menos estas sociedades. No tuvo derecho a la defensa en el proceso y tampoco, y es un elemento bien importante, la fiscalía o los fiscales que estuvieron dentro de la causa nunca solicitaron ninguna acción como esta, la decisión que toma la jueza Valoisa Marquín es, contra las sociedades y contrapases. Lo que no se pide en la audiencia no se puede decidir ni fallar, ni se puede ejecutar al final de la misma. Entonces, llama poderosamente la atención la forma en que la jueza toma esta decisión y el efecto que trae esto para una casa editorial que edita tres diarios, tres diarios de los más importantes del país, y un medio de comunicación como el Grupo de PASA, que viene luchando desde hace varios años con evitar esto, que se acaparen las acciones, que se tomen la empresa, que se controle la línea editorial. Y yo soy bien respetuoso, y lo he dicho durante estos últimos días aquí en NEXT, soy muy respetuoso de la libertad que tienen los medios de comunicación de tener una línea editorial y apegarse a esa línea editorial y publicar de acuerdo a los intereses del medio, porque eso no es un secreto, sucede en Estados Unidos, ingeniero, sucede en otras partes del mundo, donde los medios de comunicación tienen una línea editorial. Pero usted, de tener una línea editorial a estar a favor o en contra de esa línea editorial, a entrar a un medio y acapararlo, controlarlo, disolver las sociedades que amparan la operación del medio, tomarse la administración y luego agarrar en medio de un periodo electoral, que es lo más peligroso aquí. Estamos en medio de una campaña electoral. El mensaje que se está enviando internacionalmente es que en Panamá un proceso, entre comillas, judicial, terminó por su fallo, que confirma las sospechas de que se venía diciendo que era un proceso político, termina siendo un fallo político, porque si usted analiza el fallo, Fernando, ingeniero, usted analiza el fallo, usted dice, bueno, son 15 las personas imputadas. De esas 15 personas imputadas, cinco personas son condenadas, las demás son absueltas. Bajo los mismos argumentos de la fiscalía, con el mismo perito, con los mismos elementos de juicio, con los mismos alegatos, con las mismas pruebas, con bancos participando en la operación, que le dan el elemento de seriedad a la transacción. Entonces, sí hay matices políticos, fuertes matices políticos, y una intención específica de inhabilitar a Ricardo Martinelli para las próximas elecciones. Eso ya era lo que se preveía que iba a ocurrir durante el fallo. Lo que no nos imaginamos nunca era que se iba a atacar directamente la operación del grupo de PASA, se iba a atacar sociedades que no estaban dentro del proceso, y al final se iba a tomar la decisión de disolver las sociedades y controlar a nombre del gobierno el 100% de las acciones, que todavía hay un vacío allí de las acciones donde están, porque todo el mundo habla de las acciones, pero ¿dónde están las acciones? A ver, don José, nosotros estuvimos aquí en Panamá y nosotros aquí en Nes, tuvimos una experiencia y vivimos otra experiencia afuera. Una de ellas fue una mañana, como esta, estábamos de Fernando y yo aquí transmitiendo, y se presentaron un fiscal y una policía sin orden de entrada, porque esto es un predio de una empresa, de comunicación, de TV, y tenían una orden para conducir a nuestro amigo aquí. Recuerda ese episodio nefasto de la historia. En ese momento, afortunadamente, estaba reunido la SIP y logramos denunciar ese ataque a la libertad, porque lo pudieron haber hecho legalmente en otra forma, pero lo hicieron en medio del noticiero, en medio del noticiero, que quedamos después nosotros aquí. Era intencional. Después vimos el caso de la Estrella de Panamá y llamó la atención a las autoridades. En la Estrella de Panamá, sin entrar a decir mi opinión sobre lo que estaba pasando, porque ya lo hemos expresado aquí muchas veces, en este caso, y lo voy a decir, en el caso de Oaxaca, nunca lo he dado sino nos dio los informes correspondientes. Pero, independientemente de eso, se hizo lo que tuvo que hacerse para que no se cerrara la Estrella de Panamá, que es el medio de comunicación, Fernando, usted que sabe historia, de mayor, el más antiguo de Panamá y de América Latina. Es una referencia también a nivel internacional sobre el periodismo en Panamá. Logramos resolver el problema de la Estrella de Panamá. Digo, logramos porque contar con un medio, independientemente de que usted coincida o no con su línea electoral o coincida con sus puntos de vista, no es lo importante. En una democracia, ahora viene esto que pasa con el Grupo de Pasa y hemos expresado nuestra preocupación por el problema de la libertad de expresión. ¿Por qué? No existe democracia si no hay libertad de expresión. Totalmente. Y no es necesario que usted piense igual que yo para que usted, yo lo respete a usted ni usted me respete a mí. Podemos estar de acuerdo que estamos en desacuerdo y no pasa nada. Y no pasa absolutamente nada. Pero es que aquí el grado, es decir, yo ni siquiera con los últimos años de la dictadura cuando, por cierto, cierran la radio de mi familia, yo he visto un grado de degradación, de ya no ver al oponente como eso, sino como un enemigo. El grado de denigración familiar y la forma como se está haciendo el periodismo actualmente, ojo, ojo con lo que nosotros estamos, el fogón que estamos atizando y aquellos que están financiando y echándole de la razón. Fernando, yo he cuestionado, ingeniero, con todo el respeto, yo he cuestionado a veces los pronunciamientos de los gremios y yo he sido directivo y he sido parte de estos gremios. Usted tiene que pronunciarse contundentemente en contra del cierre y el control de los medios de comunicación en medio de un periodo electoral. A través de un fallo donde las sociedades que se mencionan allí, que se están disolviendo, no eran parte del proceso. Ese tiene que ser el pronunciamiento contundente de los dirigentes de los gremios. Y no llamar a subasta, porque hay que subastar las acciones de PASA para que pase una empresa privada. Usted sabe el efecto que está causando el fallo de la jueza Valeriza Marquinez sobre el grupo de PASA. La presión que se genera a nivel comercial, a nivel bancario, a nivel de medios de comunicación, la presión que tienen los mismos periodistas en este momento. Gerardo Berroa hoy, en su editorial de hoy, en la Estrella de Panamá, habla sobre este problema. Con respecto a la libertad de expresión y libertad de los medios de comunicación, no hay líneas medias. No es que yo creo o no creo. Por ejemplo, yo discrepo de muchas de las publicaciones, de algunas de las publicaciones que hace el periódico La Prensa, por ejemplo. Pero eso no me impide a mí luchar porque ellos existan como medios. Es su derecho. Es su derecho y podemos tener diferencias de conceptos que se dan. Estoy en contra del uso de la mentira como arma de información porque un periodista lo que tiene que demostrar es dar los hechos. Los periódicos pueden tener una línea editorial y lo tienen. Es que los periódicos no, desde aquí, del mundo en general lo tienen como línea editorial, pero eso no es impedimento para que en el mismo periódico se exprese en otro punto de vista e incluso escritos que ni siquiera corresponden con la línea editorial. Eso no es lo que está en discusión. ¿A qué atribuye usted, por ejemplo, que en este caso no salgan a los periodistas a defender el derecho a la existencia de los periódicos? En los últimos años nosotros hemos experimentado en el grupo de PASA una serie de situaciones donde cada vez que ocurre o ocurría algo contra Panamérica, crítica o día a día o los periodistas que trabajan allí, los pronunciamientos de los gremios siempre fueron muy... Tibios. Muy tibios. Muy, muy... Inclusive ni se acaban los pronunciamientos. Yo lo diría. Entonces, de alguna forma los periodistas no se sienten representados por esos gremios y en esta ocasión no ha sido la excepción. ¿Y por qué hago que no sea la excepción? Porque nosotros el día que sale el fallo, que el fallo se conoce, que ni siquiera el fallo había sido notificado a las partes, o a muchas de las partes, ya el fallo estaba circulando y estaba siendo debatido y había conclusiones sobre un fallo en una etapa preliminar. No se dio ningún pronunciamiento. Los pronunciamientos se vieron a ver en la noche de ese mismo día. Entonces, cuando se han registrado casos con algunas plataformas, con algunos medios alternativos, los pronunciamientos han sido contundentes en minutos y están en todos los otros medios de comunicación. Entonces, yo creo que se ha satanizado a los medios del Grupo de Pasa. Se ha hecho desde hace muchos años una campaña de estigmatizar a los periodistas, de estigmatizar la línea editorial y yo le puedo hablar por Panamá América. Como usted bien lo dice, existen líneas editoriales. Yo puedo ser un medio crítico de gobierno, de grupos, puedo ser crítico, pero nunca voy a caer en la difamación o publicar mentiras. Y usted puede ir a revisar cuántas demandas tiene Panamá América y puede ir a revisar cuántas demandas de las pocas que se han presentado han prosperado. ¿Por qué? Porque nosotros sí podemos decir con mucha certeza y con mucha responsabilidad que las publicaciones que nosotros hacemos tratamos de que sean lo más completa posible y respetando los parámetros de periodismo y dando la oportunidad legal de que si alguna persona tiene alguna inquietud sobre una publicación se le dé el derecho a réplica y se publica íntegramente. Y cuando cometemos errores, porque en los medios de comunicación se pueden cometer errores, nosotros siempre, siempre lo hemos hecho durante los últimos 12 años, le hemos dado la oportunidad a la persona del derecho a réplica. Y si hay que hacer una nota diciendo nos equivocamos, la hemos hecho porque eso demuestra que no existe una mala intención o un dolo detrás de la publicación. Entonces, mientras Panamá América siga operando crítica y día a día, vamos a tratar de mantener una línea editorial y crítica, pero no representa tampoco que nosotros vamos ahora por esta decisión en primera instancia de dejar de hacer lo que hemos venido haciendo y controlar medios de comunicación en medio de una campaña electoral como esta, inestable, porque es una campaña electoral inestable que nosotros no sabemos todavía ni siquiera cuáles son los candidatos, cuáles son las alianzas y cómo se va a comportar en los próximos meses el torneo electoral está convulsionado del ambiente político y encima de eso usted le manda un mensaje a la comunidad internacional de que usted a través de un fallo judicial de una jueza usted decide neutralizar a un grupo como el grupo de PASA, disolver las sociedades que ayudan a operar al grupo de PASA y pasar el 100% de las acciones al gobierno. Aunque le hicieron notar en firme esto puede ocurrir antes de las elecciones o quizás no ocurra o quizás el segundo tribunal admita los recursos que se están interponiendo porque es que nunca hubo representación del grupo de PASA en ese proceso judicial. ¿Cómo el grupo de PASA puede estar en el fallo de la jueza de la jueza de San Marín? Si no participó del proceso no estuvieron los abogados para defender cualquier inquietud sobre la operación y las sociedades que amparan el grupo de PASA para mí es una decisión lamentable es un manejo judicial que pone en duda la transparencia del sistema judicial yo creo mire cuando vimos el caso de la estrella de Panamá de Óptimo aquí nosotros pues fuimos sin ambas sin ningún tipo de titubeo fuimos solidarios con la estrella de Panamá con independencia de sus posiciones con respecto a los temas que ellos quisieran tocar en sus medios ¿por qué? porque era además información que venía de afuera que tomaba decisiones que en la práctica cerraban y entonces después de muchas discusiones se logró que no se cerrara eso y eso fue un triunfo de la democracia eso no fue un triunfo de Wacken no eso es un triunfo de la libertad de expresión y de hecho hemos señalado siempre que la libertad de expresión no es una garantía de que yo tengo derecho de aquí para me está diciendo cosas porque en realidad lo que tratamos siempre de hacer aquí nosotros es dar información para que la gente que nos escucha tome las decisiones que quiera independientemente si piense igual que nosotros o no la idea es que tenga la información entonces cada vez que un país se destruye o sea se ataca un medio de comunicación independientemente de que usted esté de acuerdo o no está creando las bases para la ingobernabilidad y si usted quiere saber de esto nada más tiene que mirar a nuestro entorno mire Nicaragua mire Venezuela lo que ocurrió mire Venezuela mire Cuba mire lo que pasa en otros países donde se introduce esto mire lo que está pasando hoy en Nicaragua donde donde se han cerrado más de 270 radios y sin hablar de los grandes periódicos de los grandes televisiones se han cerrado eso en que contribuyó contribuyó a que el autoritarismo se imponga entonces lo que nosotros aspiramos es que en democracia se respete la estabilidad judicial y los derechos que los panameños tienen de tener en sus manos toda la información todas las corrientes de información por ejemplo nosotros tenemos en este torneo electoral gente de centro gente de derecha gente de izquierda que tienen el mismo derecho de participar en el proceso electoral y de ser electos de eso se trata la democracia al final del día de eso se trata la democracia de eso se trata la democracia si nosotros enfocamos los esfuerzos de un gobierno o los esfuerzos de un sistema judicial en neutralizar a las personas que critican o cuestionan lo que nosotros estamos haciendo entonces nosotros estamos limitando la democracia porque eso es parte de la naturaleza de un sistema democrático y un sistema democrático panameño donde la gente es participativa porque aquí la gente participa usted puede llegar a un café en este momento y hay diferentes corrientes opinando sobre diferentes candidatos o a favor o en contra y eso es totalmente válido y el mensaje que se está enviando de que Panamá en Panamá se pueden controlar medios en medio de un proceso electoral medios que son críticos y que mañana el día de mañana mire el ejemplo de Nicaragua han encarcelado y sacado del país a directivos de los medios en Guatemala en Guatemala han neutralizado los medios de comunicación evitando o con la intención de evitar de que publican cuestiones al gobierno en medio también de procesos electorales entonces yo creo que es más profundo el mensaje que se está enviando es más profundo ni hablar el fallo cuando usted entra a analizar el impacto que tiene en el sistema bancario ante los organismos internacionales usted está diciendo que en Panamá los bancos que participaron en una transacción comercial donde sus departamentos de cumplimiento manejaron estos recursos emitieron cheques de gerencia se entrega el pago tanto el vendedor como el comprador donde se revisó todas las sociedades que hacían las transacciones usted está diciendo que ese sistema falló el sistema fracasó en la revisión de esos fondos y no hay consecuencias es que además Dustin y es algo que bueno yo he estado insistiendo el hecho de que el tal perito es decir que el instituto de medicina legal puede encerrarlo mañana mismo puede encerrar la contraloría y puede encerrar la fiscalía de cuentas ha demostrado que los jueces y los fiscales no consideran en ninguna forma estas instituciones un perito que admite durante su comparecencia en la audiencia admite que él levantó su informe en base a la información que le dieron los fiscales que él no validó nada ni entró a revisar que clase de perito hace eso los peritos son para precisamente buscar estados financieros validar información usted replica lo que le da la fiscalía entonces como usted puede validar un informe un peritaje de esa magnitud y ni hablar del tema de los testigos testigos que antes eran imputados que terminan siendo testigos colaboradores que sus sus testimonios sirven de base para tomar la decisión de la jueza según lo dice ella pero esos testigos no comparecen al proceso no comparecen a la audiencia no sustentan en la audiencia lo que argumentaron luego de que se pasaron de ser imputados a ser testigos y la multa que le pone la jueza son 100 dólares que mensaje le está mandando usted a la sociedad o sea que te va a costar tú puedes denunciar mañana o hacer acusaciones sobre una persona ir a un proceso judicial ir a una audiencia y decir evito ir a la audiencia y pago 100 dólares y esa otra persona tiene que acargar las consecuencias comerciales personales y todo lo que representa estar procesado imputado y condenado en un caso de esta magnitud de blanqueo de capitales así es entonces aquí hay mensajes más profundos que si yo fuera la asociación bancaria y fuera parte de la superintendencia de banco estaría en este momento sentado tratando de explicarle a los organismos internacionales a la GAFI a los organismos financieros como le explico lo que ocurrió en el caso de New Business así es Dustin Guerra director del diario Panamá América muchas gracias por la invitación bueno como siempre aquí bienvenido